¡Suscríbete al canal! Ahora en el presente más que nunca, muy vigente, veníamos charlando, Andrés Silva, queríamos agradecerle por, bueno, toda la mañana con nosotros acá en reuniones y hace un ratito estuvimos en una reunión con el Intendente Profesor Wilson Esquerra, que también le agradecemos por su tiempo, queríamos agradecer también a los medios de prensa por estar con nosotros y, bueno, a Prensa de IDT también por toda la coordinación. Y, bueno, estar con nosotros. Bueno, más que nada queríamos agradecer a Andrés por estar presente y, bueno, por siempre representarnos tan bien, ¿no? Y, bueno, y buscar esa clasificación, si Dios quiere, como veníamos charlando, a esos quintos Juegos Olímpicos, ¿verdad? A Tokio. Así que, bueno, sin más, muchas gracias por estar con nosotros y, bueno, le paso la palabra a Mariela, Presidenta de la Federación Atlética, que ha sido muy importante también en ese nexo para que Andrés estuviera con nosotros hoy presente. Está, además, hablar de toda la carrera de Andrés, un coterráneo que ha dejado el departamento muy bien representado, nacional e internacionalmente, y más recientemente ahora en Guayaquil, Ecuador, con su medalla de bronce. Este, y luchando, por supuesto, como siempre, es un guerrero neto para seguir en las Olimpiadas. Me adhiero a todas las palabras de Matías, nuestro director, y, bueno, ahora quiero que Andrés cuente toda su experiencia, que cuente todos los planes que tenemos a futuros, y vamos, como siempre, a Uruguay en plena pandemia, demostrando su garra fuera y dentro del país. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias por hacerse presente hoy acá y recibirme en este cálido lugar. Gracias a Matías, que, bueno, desde que se enteró, cuando yo le avisé a Mariela que venía, estuvieron en contacto conmigo todo el tiempo. Gracias por la gestión de la parte de los dos para poder tener esta oportunidad de conversar con Tacuarembó, con la ciudad, con la gente, con ustedes, y, obviamente, que también con el intendente, sin más. Para mí es una alegría enorme visitar la ciudad nuevamente. Hacía varios años ya que no venía. Yo tengo varias de la familia por parte de padre y de madre aún aquí en Tacuarembó, que es la que a veces no da la situación para visitarlos a todos, pero uno siempre quiere, intenta, por lo menos, hacer un viaje relámpago en todos los lugares y cumplir con todos. Con respecto a lo que viene, lo que tiene que ver mi carrera deportiva, nosotros estamos ahora, bueno, venimos, como dijo Mariela, del sudamericano adulto, que se hizo en Guayaquil, Ecuador, donde obtuvimos la medalla de bronce en la prueba de 400 metros con vallas, sumando puntos valiosos para lo que es la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio, que van a ser en los meses de julio y de agosto. Y, bueno, este mes estaría cerrando la clasificación el 29 de junio. Nosotros estamos en este momento terminando de cerrar dos competencias en Brasil. Una va a ser en San Pablo y la otra va a ser en Río. Si todo sigue ok, la semana que viene no la otra. 23, 26 y 27. Teníamos anteriormente el fin de semana, el otro fin de semana que viene, una competencia en Chile por tema de vuelos y conexiones, no vamos a poder acceder a ese torneo, porque no hay vuelos y no hay conexiones posibles para llegar a Chile, bueno, por toda la situación que todos los países de Sudamérica estamos viviendo. Entonces, nada, nos quedan dos competencias más que vamos a intentar no solamente buscar los puntos de clasificación para los Juegos, sino que también estamos aspirando a correr en la marca de clasificación de los Juegos. Algo que hoy está un poco más visible de meses anteriores, donde el cual no habíamos podido tener competencias de relativo nivel importante para poder decir, bueno, hoy estamos en un nivel que estamos cerquita, hoy no estamos cerca, pero tenemos la convicción de que lo hemos hecho antes y de que, bueno, pasamos de hace un par de meses de estar corriendo lento a correr rápido, y eso para mí es muy importante. Entonces, hoy tenemos la posibilidad de tener dos chances más de clasificar a los Juegos, dos oportunidades más de competencias importantes. ¿Por qué elegimos Brasil? ¿Por qué elegimos Chile? Primero porque está cerca y porque son competencias que están dentro de un ranking de categoría A y B. Las categorías para clasificar a los Juegos Olímpicos van hasta la D. Entonces, cuanto más cerca de A y B, tienen más posibilidad de dar más puntos. Entonces, nosotros tenemos esa chance de tenerlo en Brasil. Brasil tiene muy buenas pistas y muy buenos corredores de nivel para la prueba mía de 400 metros con vallas. Hoy el actual campeón sudamericano, perdón, el actual campeón, el récord, la tercera mejor marca de la historia de Sudamérica en 400 metros con vallas es de Brasil hoy. Hoy, actualmente corrió hace dos semanas atrás en Europa, donde quedó en el puesto 5 del ranking del mundo. Ese atleta seguramente vaya a estar en Brasil ahora cuando nosotros participemos. Es Alisson de los Dos Santos. Entonces, nos va a permitir también tener una guía de referencia para correr en una mejor marca. Nosotros hoy, si bien el sudamericano nos permitió correr más rápido de lo que veníamos corriendo y tener una mejor marca de hace dos años que no corríamos, es por el nivel de la competencia. Entonces, nosotros buscamos eso. Buscamos no solamente el nivel de competencia, sino rivales que sean mejores que nosotros, que nos permitan estar más cerca de esa marca que nosotros buscamos. Este atleta Alisson corrió hace dos semanas en 47'40 las vallas, 47 segundos, 45, y nosotros necesitamos 48'90 para clasificar a los Juegos Olímpicos de forma directa. Si nosotros clasificamos de forma directa, descartamos la clasificación por puntos. Entonces, eso a nosotros nos asegura el puesto en los Juegos Olímpicos. Entonces, dijimos, entre correr por puntos y entrenar para clasificar de forma directa, ¿por qué no entrenamos para clasificar de forma directa? Y bueno, eso es lo que vamos a hacer en estas próximas dos semanas. Así que nada, parece fácil contarlo de esta forma de un abanico tan abierto, pero no es tan fácil. Se tiene que dar la competencia, se tiene que dar el día, uno tiene que estar mentalmente preparado. Si bien uno tiene años de experiencia, la competencia no se puede entrenar, es algo que surge en el momento. Los nervios siempre están, la ansiedad siempre está. Y no hablemos de situación límite que es final de mes para tener la chance de clasificar. Creo que todo eso también, nosotros ya los hemos manejado, pero me gusta decirlo porque no es tan fácil como parece. Uno lo tiene bastante controlado hoy, pero no se administra así como uno lo dice. Hay que trabajar de otra manera, por eso tenemos al psicólogo. Pero nada, estamos contentos de poder venir, contarles esto, de hacerlos parte de este camino olímpico, de que nos sigan, de que sigan a los atletas principalmente. No solamente que están dentro de, o a mí que estoy dentro del clasificatorio de los olímpicos, sino dentro de un proceso, porque hoy estamos todos acá porque falta poquito para los Juegos Olímpicos, pero mañana cuando pasen los Juegos Olímpicos van a haber otras competencias y me parece que lo más lindo de todo esto es poder seguir todo el proceso. A veces se sabe que no se puede seguir todo el proceso porque, bueno, porque cada área, en el caso de administraciones o de prensa, cada uno tiene su programa, pero bueno, nosotros creo que Tacuarembó está creciendo cada vez más con Mariela y con Mati, con el tema del deporte y del atletismo. Me parece que hay que acompañar esto. La idea mía es poder acompañarlos de aquí en más. Yo, después que termine los Juegos Olímpicos, pretendo retirarme, no competir más. Y la idea mía es pasarme a la docencia, al área del deporte y volcar todo este conocimiento, no solamente a ellos y compartirlos y trabajar en conjunto, sino que para las futuras generaciones, para la sociedad y para el departamento de Tacuarembó. Ese ha sido siempre mi valor, mi sueño, de que algún día también Tacuarembó pueda tener la oportunidad de tener más deportistas, hombres y mujeres en el área del deporte y, por qué no, también en el área del atletismo. Así que, nada, para mí es un gusto estar acá.